Hay veces que actuamos por ignorancia espiritual, no sabemos que Dios está en una situación porque estamos viviendo mal. Nosotros pensamos que Dios está en un momento solamente cuando algo está bien y no es así. Dios está también en tu desierto y cuando nosotros pensamos que Dios no está, actuamos mal porque no sabemos que Dios está en el lugar aunque parezca que ese lugar sea difícil. Y eso es muy peligroso porque el pensar así hace que tomemos decisiones equivocadas y no reaccionamos o tomamos decisiones con fe. Cuando nosotros en nuestra desesperación empezamos a tomar decisiones equivocadas porque pensamos que Dios ya no abandonó, que Dios no nos escucha y ahí es donde nos estrellamos más grande. No sé si me explico, ¿verdad? Hay gente que va a decir, este tipo ya no puede caer más abajo. Sí puede porque está acabando otra vez, no sé si me explico, ¿ya? Tocó fondo y agarra una pala y le mete más a través, un capo. ¿Le puede pedir peor? Sí, le puede pedir peor. Increíble. ¿Por qué? Porque está tomando decisiones equivocadas en base a una expectativa equivocada de que Dios ya la abandonó, de que ya no se puede hacer más nada. Y no es así, tranquilo. En los momentos difíciles es donde más tranquilos tenemos que estar. Pero para tener una tranquilidad en medio de una tormenta necesitamos fe. De que Dios tiene el control. De aunque no le escuchemos, no le veamos, Él está ahí. Te invito. ¡Gracias por ver el otro! Gracias por ver el video